Voy a presentar la forma parte de la investigación que hemos llevado a cabo Javier como director de tesis y yo durante los últimos cinco años en los que he estado enrolado en el programa de doctorado de la Facultad de Estudios Estadísticos. Entonces, la investigación ha ido sobre mercados de criptomonedas y también cómo aplicar diferentes técnicas del mundo de la ciencia de datos para entender mejor este mercado y cómo ayudar al inversor en la toma de decisiones. La presentación está estructurada en tres bloques básicos, introducir un poco cuál fue la motivación en la propia investigación, los objetivos que nos marcamos, desglosar un poco los dos artículos que han concretado la investigación que se ha ido haciendo y, bueno, pues una parte de conclusiones y, bueno, pues algunas cosas para apuntar lo que pueda ser una continuidad de la investigación que aquí se ha hecho y, bueno, para inspirar gente que quiera continuar en este apasionante mundo de las criptomonedas. Bueno, pues todos oímos hablar del mercado de criptoactivos, tiene una relevancia mediática enorme. Bueno, pues es un mercado que lo componen, pues más de 20.000 criptoactivos, de los cuales pues muchos permanecen inactivos. Podemos apuntar que en torno a los 3.500 criptomonedas o criptoactivos son las que se pueden comerciar o más o menos las que tienen un volumen de negociación o de liquidez para poder jugar con ellas. Y, bueno, pues es un mercado que, si pensamos que se inició su andadura, pues cuando se concretó, digamos, los métodos del Bitcoin y se liberó, digamos, en ese paper que se publicó en el 2009, pues el algoritmo que daría forma a ese Bitcoin, pues, bueno, podemos pensar que es un mercado con un dinamismo enorme, donde ahora mismo, pues estamos hablando que ha alcanzado una capitalización por encima del trillón de dólares. O sea, es enorme, es enorme. Y a título anecdótico, pues, bueno, simplemente indicar que la primera transacción que se hizo en criptomonedas, se hizo allá por el año 2010, pues un señor, un friki de la programación y de criptografía, pues compró dos pizzas y pagó por ellas en el año 2010, pagó 10.000 bitcoins. O sea, es para tener una idea de dónde empezó esto. 2010, primera transacción, digamos, entre lo que es el mundo real y el mundo virtual de las criptomonedas y dónde estamos ahora, ¿no? Esa transacción de 10.000 bitcoins a precio de hoy, pues, saldrían a más de 300 millones de euros. O sea, es un mercado, en ese sentido, un poco demencial, ¿no? En crecimiento. Como cualquier nuevo mercado, pues, nos ofrece, ofrece al inversor oportunidades y, evidentemente, también muy importantes riesgos. Para nosotros, cuando empezamos a plantearnos la investigación, quedó claro que era necesario, pues, proporcionar a ese inversor que viene de un mercado más convencional, pues, algunas herramientas, pues, que le ayudasen a situarse y a posicionarse en el nuevo mercado y un poco a clasificar esas criptomonedas y ver, pues, cuáles son las que podrían ser más adecuadas para él o aportarle un mayor valor. Entonces, bueno, el objeto propio de la investigación, pues, es el criptoactivo, es en el que nos centramos en lo que es nuestra investigación. Y el mismo término criptoactivo, pues, se presta a la, digamos, a la discusión sobre qué es un criptoactivo. Bueno, recogemos aquí lo que sería la definición más formal que ya aparece en el primer reglamento en el que se regula el funcionamiento de las criptomonedas aquí en Europa, que ha salido del Parlamento Europeo en abril de este mismo año y donde hay ya una definición formal donde se indica que el criptoactivo es una representación digital de valor que puede ser transferido o almacenado empleando, pues, unas bases de datos descentralizadas, ¿no? Porque es un libro mayor descentralizado. Tecnología DLT, una de cuyas implementaciones, pues, es la tecnología blockchain tan conocida. Dentro de lo que es el mundo criptoactivo, que es el término más general, pues, hay toda una terminología o una tasonomía de muy diferentes tipos que responden a diferentes modelos de negocio. Y, bueno, nosotros, pues, tomamos el término más general como es el de criptoactivo, aunque nos referimos también, pues, con el nombre de criptomoneda, ¿no? A lo largo de todo lo que ha sido la investigación. Cuando nos aproximamos nosotros también, pues, a este nuevo mercado, pues, estaba claro, ¿no? Que frente a esa grandísima diversidad de criptomonedas, pues, las primeras preguntas serán bastante obvias, ¿no? Para entender un poco si esas criptomonedas, qué tipo de comportamiento tienen, cómo se pueden ordenar, cómo se pueden representar, cuánto de próximas en su comportamiento están unas criptomonedas a otras, cuáles son las criptomonedas más interesantes para un inversor. Y, bueno, pues, también, pues, pensando en ese inversor que, como decimos, pues, viene de un mercado más convencional, pues, la pregunta obvia es si esos modelos que él ya tiene aprendidos, si esos modelos del mundo financiero, de la industria financiera, se van a comportar de la misma manera, pues, en este mercado tan novedoso, ¿no? La hipótesis, como en cualquier investigación, pues, pues, hay una hipótesis de partida. Nosotros suponemos que existe dentro de ese mercado, pues, unas estructuras, estructuras en los datos que responden, pues, por un lado, pues, a un comportamiento desigual por criptomonedas, pero también que hay tendencias comunes, ¿no? Entonces, de alguna forma, estos modelos que nosotros aplicamos o que vamos a aplicar desde el mundo de la ciencia de datos, pues, nos tienen que permitir aflorar esas estructuras existentes en los propios datos. Y, de alguna forma, que ese conocimiento, pues, le ayude al inversor, pues, para tomar una posición en ese mercado. Pero, como hablamos de un mercado, es un mercado de criptomonedas, pero no deja de ser un mercado, pues, al final, el plano de decisión es el plano fundamental en cualquier decisión financiera que se hace en términos de rendimiento y de volatilidad. En nuestro caso, pues, el horizonte temporal en el que hicimos la investigación, en lo que trajimos todos los datos, pues, pues, arrancaba en el 2018 y nos ha llevado hasta mitad del 2021. Los objetivos, como en cualquier investigación, pues, los objetivos tienen que estar claros, marcados ya al principio. Y, como venimos adelantando ya, pues, bueno, el primer objetivo, pues, era ordenar, tener una metodología o diseñar una metodología que nos permitiese ordenar o segmentar ese mercado. Eso nos lleva a pensar casi de una manera inmediata, pues, en emplear técnicas de clustering, están especialmente, son especialmente apropiadas para entender justamente esas agrupaciones y cómo se pueden ordenar, pues, empezamos a pensar, pues, en el clustering como una herramienta fundamental. El clustering, bueno, el clustering tiene su propio recorrido en el mundo de la ciencia de datos. Las técnicas de clustering son muy, muy diversas. Igual que hemos hablado de una amplia taxonomía en los criptoactivos, pues, en el mundo del clustering, pues, dentro del anclaje del clustering, dentro del ámbito más global de la ciencia de datos o de las técnicas de la ciencia de datos, pues, el propio clustering, pues, también tiene una amplia familia de técnicas de clustering. Y nosotros, pues, como segundo objetivo, pues, nos marcamos. Es decir, pues, bueno, nosotros en el mercado, sí, lo queremos segmentar, pero queremos hacerlo desde diferentes ángulos de vista, desde diferentes puntos de vista. Queremos aplicar diferentes técnicas de clustering y queremos ser capaces de combinar esos resultados utilizando diferentes técnicos. No hay una técnica que, digamos, es la mejor. Hay muchas técnicas, se pueden ampliar, se pueden aplicar muchas técnicas de clustering y nuestra misión, pues, era tener dentro de nuestra metodología una manera de combinarlas. Entonces, eso es lo que marcamos como un segundo objetivo. El objetivo 3 es inherente a las propias técnicas de clustering y es, digamos, cómo caracterizar, una vez que se obtienen esos clústers, cómo caracterizar las diferentes agrupaciones. Entonces, aquí entramos en un concepto más de explicabilidad. Lo llamamos explicabilidad, referido en este caso a los clústers y es entender bien o explicar o describir bien los distintos clústers que se conforman. Y como objetivo, cuarto, último objetivo, pues, lo que nos planteamos es una metodología que nos permitiese adaptar modelos existentes del mundo financiero al mercado de criptomonedas. Y en este caso, pues, dentro del propio clustering, digamos que el foco lo vamos a poner en lo que es el concepto de complejidad del mercado, entender la complejidad como es la extensión o la cardinalidad o el número de objetos que tenemos, pues, es cómo podemos reducir esa complejidad en el mercado para hacer que esos modelos convencionales de los mercados financieros, pues, funcionasen bien en lo que es el mercado de criptomonedas. Al final, bueno, agregando todo esto en un objetivo global, pues, es de alguna forma acompañada de este inversor en su transición. Y es un poco, es el camino que nosotros mismos seguimos cuando nos aproximamos o cuando iniciamos nuestra propia investigación. También, pues, bueno, fuimos diseñando las herramientas que a nosotros nos fueron o fuimos necesitando a medida que fuimos avanzando en la propia investigación. Entonces, bueno, son herramientas que entendemos que también sirven a ese inversor que llega desde un tipo de mercado y que quiere explorar el mercado de criptomonedas, quiere ver el riesgo que asume en ese mercado y en la última etapa, pues, le ayuda a tomar una decisión. Dentro de lo que es el, digamos, el primer experimento de los dos que conforman la investigación, hablamos y nos enfocamos sobre todo en lo que es descripción del mercado. Digamos que aquí estaríamos englobando los tres primeros objetivos que nos hemos marcado, que hemos hablado de segmentación, de combinación y de explicabilidad, referido estos tres objetivos a lo que es describir herramientas que nos ayuden a describir el mercado. Eso, como hemos dicho, nos ha llevado a utilizar el clustering como técnica de clasificación. Es una técnica muy consolidada y muy usada en el ámbito de la ciencia de datos. El problema de clustering, digamos, que se concreta en términos de medida, de una manera muy general, en términos de medida de similaridad entre objetos, son técnicas no supervisadas, no existe un aprendizaje previo, digamos que no existe un etiquetado en esos objetos que utilizamos en el clustering y justamente la solución del clustering lo que hace es que añade una etiqueta a cada objeto. En nuestro caso, cuando hablamos de objeto, pues, es el objeto de nuestra investigación, es el criptoactivo y, bueno, como hemos dicho, el objeto es el criptoactivo, pero un objeto tan complejo como es un criptoactivo se puede representar de muchas maneras. Justamente entramos ya en lo que sería nuestro objetivo 2. ¿Cómo representamos ese criptoactivo? Pues elegimos tres formas de representación en nuestra investigación porque pensamos que son tres formas que nos van a dar un ángulo de visión muy complementario. Elegimos la propia serie temporal, digamos, la forma de esa serie temporal de rendimientos. Elegimos también la distribución estadística, digamos, de esos rendimientos para cada uno de esos criptoactivos. Lo representamos en forma de histograma y elegimos también una forma de representación la más concisa posible, que es reducir todo lo que es la serie temporal que representa al objeto, que es el criptoactivo, reducirlo a un punto dentro del espacio, que es el rendimiento y volatilidad. Digamos que lo que es forma de representación, distancia que empleamos para hacer justamente esa medida de disimularidad o de homogeneidad. Y el algoritmo en sí de ordenamiento son los tres elementos claves de cualquier técnica de clustering. Asociado a lo que es la forma de representación, pues evidentemente debemos ser capaces de medir esa homogeneidad en los grupos. Lo hacemos en base a una distancia, tenemos que ser capaces de caracterizar cada objeto de tal manera que nosotros podamos medir la diferencia que hay entre objetos y de esa forma el algoritmo de ordenamiento nos los pueda clasificar. Trabajamos con tres formas de representación, van alineados a tres formas diferentes o a tres medidas de distancia y los algoritmos de ordenamiento que empleamos. Bueno, pues digamos que vamos a emplear tres técnicas de ordenamiento. Empezamos por la primera, la serie temporal. Aquí, cuando tomamos la propia forma de la serie temporal, la medida de esa distancia entre series temporales en base a su forma, pues la propia complejidad que tiene esa medida de distancia pues frente a cambios de escala, de deformaciones, cambios de fase, pues debe ser una medida de distancia robusta para ser capaz, para que sea capaz de encontrar esas similitudes. Entonces, bueno, aquí hablamos de la distancia muy consolidada para medir lo que son formas, formas de series, de series temporales, como es el dinamita y warping. Y en este caso, bueno, pues el algoritmo de ordenamiento es un algoritmo de densidad que se articula a partir de la propia matriz de distancias que se hacen, midiendo la distancia dinamita y warping de cada serie con todas las demás. Y bueno, los algoritmos de densidad lo que determinan es que determinan que hay un clúster allí donde se concentran, digamos, dentro de esa matriz de distancias, donde hay una alta densidad, hay un clúster, en las zonas de baja densidad lo que determina este tipo de algoritmo es que hay ruido o considera que directamente son all layers o no hay un clúster. Los dos elementos clave, pues es la densidad local del punto y la distancia de cada punto a otros puntos de mayor densidad, digamos, que es lo que le permite diferenciar entre las agrupaciones. Es una técnica de, es un algoritmo que es capaz de manejar formas arbitrarias en los clústeres. Cuando hablamos de histogramas, cuando tomamos el histograma como, digamos, como forma de representación, el algoritmo que vamos a emplear de ordenamiento pertenece a la familia de los algoritmos de clustering dinámico. El siguiente algoritmo que vamos a hablar es el CAMIMS y pertenece también a la misma familia. Digamos que los algoritmos, el algoritmo de clustering dinámico como concepto general de algoritmo, lo que busca es una minimiza, una función de homogeneidad, llamemos a esa función de homogeneidad, pues como queramos determinar esa función de homogeneidad o de coste y algo inherente a estas técnicas es que busca la mejor representación de cada clúster de acuerdo a un criterio. Esa representación de cada clúster, pues puede ser un centroide, un medoide o puede ser, o se puede denominar prototipo, como nosotros lo hemos venido denominando a lo largo de la investigación. Prototipo representa ese clúster dentro de los algoritmos de clustering dinámico. El histograma, bueno, pues pertenece a una forma de representación que entra dentro de la forma de representación de variables simbólicas. Una variable simbólica, pues tenemos que entenderla, con una variable que no queda representada con un único valor categórico o cuantitativo. Es una variable que no queda recogida solamente con una etiqueta o con un valor numérico, sino que nosotros asociamos a esa variable con otras variables y que puedan ser, por ejemplo, son pedimensionales en el sentido que cada observación pues tiene una serie de features o de variables que complementan cada una de esas observaciones. Entonces, en este caso, bueno, pues el histograma entra dentro de la familia de las variables simbólicas. Como hemos dicho, el algoritmo de ordenación, ese algoritmo de clustering dinámico, es un algoritmo particional y la distancia, la medida de distancia que se aplica, es la distancia de Wurzstein, en este caso, pues es una distancia entre distribuciones, entre distribuciones empíricas, entre lo que son los cuantiles, porque al final, como la forma de representación es el histograma, pues tenemos que utilizar una medida de distancia o que sea justamente la que amplia el algoritmo a la hora de medir y la homogeneidad que permita diferenciar entre esas dos distribuciones. Bueno, pues hacemos una diferencia entre lo que son las distribuciones acumulativas o las funciones cuantiles y, bueno, de una forma más descriptiva, esa distancia, digamos, que la caracterizan tres elementos básicos. Uno es la localización o lo que es el valor medio dentro de la propia distribución o del propio histograma, el tamaño que se refiere a lo que es la dispersión de la propia distribución y luego la forma referida a lo que es una cuantificación en su medida de simetría, pues, bueno, es un término que recoge lo que es la forma de la distribución. Y llegamos a lo que es la tercera técnica archiconocida, que es el camins. No vamos a descubrir nada desde el camins, simplemente, bueno, aquí añado un patallazo de la cantidad de resultados que da introducir camins en Google o sea, 7.000 millones de resultados. O sea, nos da una idea de hasta qué punto el camins, es un viejo conocido del clustering, pues, está difundido dentro de la academia y dentro de la industria. Esa es una de las razones que a nosotros nos empujó a incluirla, porque, bueno, camins lo conoce todo el mundo y, aún así, pues, somos capaces de encontrar valor en la aplicación del camins a un mercado tan novedoso como es el mercado de criptomonedas. Como hemos dicho, el camins pertenece a la familia de algoritmos de ordenación dinámicos. La función de homogeneidad es una función de coste que mide una distancia en términos de distancia euclídea entre lo que son los centroides y los diferentes elementos con los que vamos a medir la homogeneidad de cada clúster y lo que hace es minimizar esa función de homogeneidad para que los términos o los objetos que quedan anclados dentro del mismo clúster sean lo más parecidos posibles entre ellos y lo más diferentes posibles a los de los otros clústeres. Aquí los elementos clave en el clustering dinámico pues es la elección de estos centroides iniciales, digamos, la semilla de arranque del propio clustering y la estimación del número de clústers. Empleamos otras herramientas algebraicas y estadísticas. Hablaremos de intersección. Digamos, la intersección se refiere al particionado que obtenemos con cada una de las técnicas de clustering. Pues, ¿cómo vamos a ser capaces de combinar esas particiones y cómo vamos a cuantificar, digamos, la similaridad que existe entre las particiones que obtenemos con cada una de las técnicas de clustering? Y entonces, pues bueno, aquí estamos dirigiendo, digamos, estas herramientas que vamos a utilizar a lo que es el objetivo de combinar los resultados para cada una de las técnicas de clustering. Empleamos también diferentes técnicas, diferentes test estadísticos a lo largo de toda la investigación. Uno nos van a ayudar en la fase de segmentación, digamos, más orientados al objetivo 1 para intuir o de alguna forma cuantificar si es significativa esa existencia de estructuras antes de meter, digamos, ese dataset a un algoritmo de clustering. Otros test más orientados a mejorar la explicabilidad. Otros test orientados a lo que es la propia calidad estadística de los datos y otros test ya dentro de la última fase de investigación orientados a contrastar lo que es la propia eficiencia de los mercados. Empleamos un conjunto de variables explicativas que son las que nos van a ayudar en nuestro tercer objetivo. El tercer objetivo, como decíamos, es el que se refiere a la explicabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a coger una serie de variables del mercado, las vamos a categorizar y juntamente con el etiquetado que nos produce las propias técnicas de clustering, vamos a ampliar esa etiqueta como una categoría más y lo que vamos a hacer son unos test de asociación entre variables categóricas. Por un lado, las etiquetas, tomamos por un lado lo que son las propias etiquetas que asignan las técnicas de clustering y por otro lado, las distintas variables que hemos considerado más independientes del mercado, puede ser el market cap, el beta que calculamos, el ratio de sharp, antigüedad o otras variables. Hay variables que son puramente tecnológicas asociadas a la propia criptomoneda como es el algoritmo de consenso o el algoritmo de encriptado que son ya por su propia naturaleza categóricas. Otras las categorizamos y lo que hacemos son test de asociación. Las fuentes y los diferentes conjuntos de datos, bueno, todos los bajamos del mercado. Si hay una cosa que es fácil en el mercado de criptomonedas es la accesibilidad a una cantidad ingente de datos y de información. Extraemos precios, volúmenes, atributos tecnológicos como hemos dicho pues encriptado, el algoritmo encriptado, el consenso, muchas más variables que podríamos tomar, capitalización de mercado. Vamos a trabajar sobre distintos tamaños de dataset en función del requerimiento de calidad que exijamos sobre esos datos. Cuando vayamos a hablar de clustering vamos a hacerlo sobre el máximo posible de criptomonedas pero cuando vayamos a hablar de esos test de asociación vamos a pedir una mayor calidad estadística en los datos con lo cual el dataset va a ser un poco más pequeño. Vamos a, el clustering lo vamos a hacer sobre 1700 criptomonedas y bueno, vamos a emplear dos ventanas temporales para contrastar la persistencia de los resultados frente a un cambio de la ventana temporal y en este caso digamos que el experimento se repite dos veces. En un primer caso tomamos solamente la ventana temporal 2018 y en otro caso tomamos una ventana extendida 2018-2019. todas estas técnicas métodos y herramientas las linkamos en un en una metodología donde bueno nos fijamos los objetivos en este caso serían nuestros tres primeros objetivos en la investigación a partir de ahí recopilamos todos los datos de mercado hacemos un procesamiento típico en cualquier problema de ciencia de datos una depuración aplicaremos las tres técnicas de clustering por separado y haremos la combinación de esas particiones aplicaremos usos test de asociación y luego haremos la interpretación. Los resultados que obtenemos al final después de esta metodología pues bueno obtenemos unos clusters en general bueno vemos que el número de clusters son bajos número de clusters son bajos el valor medio digamos el centroide el valor medio en términos de rendimientos son muy bajos y donde si observamos es una mayor diferenciación en términos de volatilidad hacemos la representación para visualizar el mercado en un mismo plano para las tres técnicas de clustering que hemos aplicado empleando digamos el espacio geométrico de volatilidad y de rendimientos y vemos cómo podemos diferenciar principalmente en el caso del camins en términos de rendimiento y de volatilidad vemos que somos capaces de diferenciar claramente en este plano sin embargo bueno pues sí que vemos que cuando empleamos unas técnicas diferentes pues al elegir esta forma de representación en este plano pues observamos ciertos solapamientos en los clústeres lo cual nos indica que la forma de representación en este caso no es la más adecuada lo que pasa es que bueno sí que nos permite emplear la misma forma de representación en el mismo plano nos permite comparar unas técnicas con otras es un elemento que para nosotros era importante y vemos que sí que existe cierta persistencia en las estructuras entre lo que es un camins y lo que es un clustering de histogramas ciertas similitudes en las formas cuando cuando cambiamos la ventana temporal lo que tratamos de averiguar es la persistencia de esos resultados cuando variamos el dataset o el tamaño del dataset como hemos dicho y variamos la ventana temporal y aún así observamos ciertas similitudes en lo que son las formas de los de los clústeres lo cual nos da una idea de que nos da una idea de esa persistencia en la propia estructura de los datos en este caso es 2018 2019 aquí es solo 2018 y las formas son muy parecidas como hemos dicho empleamos distintos enfoques para cada criptomoneda y visualizamos el mercado en este caso visualizamos en el dominio temporal para cada uno de los centroides para cada uno de los clústeres que obtenemos pues representamos las densidades de probabilidad por trimestres digamos que estos centroides recogen en promedio la distribución de todas las criptomonedas que se agrupan en ellos y vemos como están claramente diferenciados en términos de rendimiento y posicionados unos sobre el eje cero otros por debajo y otros en torno al eje de cero si empleamos como forma de representación el histograma la forma de representar digamos la forma de representar ese objeto esa forma de representación sería un propio histograma o una densidad de probabilidad y aquí pues para cada uno de los clústeres lo que obtenemos es una forma de representación que bueno está representada en una escala totalmente diferente lo cual nos indica que las distribuciones de las criptomonedas que van parejas a cada uno de los centroides pues responden a unas distribuciones totalmente diferentes en forma y en valor medio y en tamaño como hemos dicho los tres parámetros básicos que distinguimos en la distribución pues lo que es el posicionamiento en el valor medio lo que es el tamaño o lo que es la digamos la expansión que existe aquí en esta distribución y lo que es la propia forma ¿no? Sin embargo por ejemplo cuando vamos a la representación del centroide en 2D lo que hemos dicho la representación más sintética de cada criptomoneda la reducimos toda la serie de rendimientos la reducimos a un único punto donde promediamos volatilidad y rendimientos y lo representamos en un plano cada uno de los clusters y lo que sí nos representa es el posicionamiento digamos de cada de cada criptomoneda respecto a las demás donde bueno aquí sí que vemos por ejemplo de una forma muy visual dentro de este cluster 2 en lo que es la densidad de digamos de probabilidad del propio cluster pues algunas de las criptomonedas más conocidas y de mayor capitalización de mercado y como tienden a posicionarse muy cerca unas de otras nos da una buena representación del mercado y del posicionamiento de unas criptomonedas frente a otras en términos de volatilidad y en términos de rendimiento bueno combinamos combinamos los resultados ese es el objetivo 2 cómo combinamos esos resultados pues haciendo la intersección de los clusters haciendo la intersección de las particiones que tenemos para cada una de las técnicas y vemos cómo digamos a partir de esta visualización en este en esta forma de representación es una representación aluvial y vemos cómo existen esas bifurcaciones lo que nos indica es la diferenciación en digamos entre las técnicas que cuando variamos el clustering de unas técnicas a otras y vemos que esas bifurcaciones por ejemplo son menores cuando estamos hablando del CAMIS y del clustering de histogramas que como hemos dicho responden al mismo algoritmo de ordenamiento y sin embargo cuando estamos hablando del algoritmo TATPOL que es una implementación que mide es el algoritmo de densidad que mide la distancia en términos de forma pues las bifurcaciones son mucho mayores digamos que eso nos da una idea de en qué medida existe esa similaridad en los resultados que obtenemos independientemente de la técnica y las intersecciones bueno pues simplemente es una intersección algebraica de los de las particiones y lo que nos permite es tener una mayor granularidad porque como hemos visto el número de clúster que obtenemos aplicando cada una de las técnicas es bastante bajo sin embargo si hacemos esas intersecciones obtenemos una mayor granularidad una mayor cantidad de agrupaciones y bueno esa intersección lo que nos permite es combinar digamos la información que tenemos para cada una de las formas de representación y aplicarla a cada una de estas intersecciones cuando hablamos de explicabilidad pues hablamos de los test esos test que hemos dicho entonces a partir de esos test de asociación pues podemos ver en qué medida con qué fuerza están o con qué fuerza están representadas están asociadas determinadas variables de mercado con lo que son los clústeres en los que quedan enclavadas y comprobamos también cómo frente a cambios en el eje temporal pues obtenemos unas manchas digamos las zonas violetas nos indican que esa asociación es fuerte y observamos cómo en términos generales independientemente de ese cambio en el eje temporal e incluso del propio espacio de criptomonedas esas asociaciones tienden a mantenerse lo cual nos da una idea de esa persistencia en la propia estructura y en las asociaciones que existen entre las criptomonedas el residuo de Pearson estandarizado entra dentro también de ese objetivo de explicar un poco en qué medida ciertos valores de ciertas de ciertas variables de mercado tienden a concentrarse con mayor intensidad en unos clusters que en otros eso nos va a permitir describir con mucho mayor detalle y encontrar un sentido financiero a todas esas criptomonedas en función de esos valores que obtienen para esas variables explicativas dentro de cada uno de esos clusters entonces bueno aquí hablamos de nuestras conclusiones simplemente confirmamos cómo adecuada esta forma de representación nos permite ordenar y visualizar de una forma muy intuitiva el mercado somos capaces de combinar esos resultados enriqueciendo digamos la información que tenemos del mercado a partir de diferentes técnicas de representación y gracias a esos test de asociación conseguimos mejorar la explicabilidad o la interpretación financiera de los clusters y esto bueno esto fue la primera parte digamos de de la de la investigación y bueno siguiendo la secuencia lógica pensamos bueno si ya sabemos hemos descrito esas criptomonedas sabemos en qué lugar están una respecto a otra ahora el inversor debe tomar una posición en el mercado y cuando hablamos de posicionarse en el mercado inevitablemente nos tenemos que ir a lo que son los modelos de optimización de carteras o de teorías de carteras donde bueno también existe una amplia familia de técnicas de optimización de carteras en el mundo financiero son modelos que igual que hablábamos del CAMINS los primeros modelos de teoría de carteras arrancan también en los años 50 a partir de las aportaciones de Markowitz bueno hay infinidad de modelos pero sí que hay una importante familia de modelos de optimización de carteras que pertenecen o emplean como como factor digamos de de optimización lo que es la medida la medida de riesgo se denominan carteras de riesgo y el elemento fundamental en esos modelos es esa medida de riesgo a partir de una matriz a partir de una medida de covarianza entre las series temporales de rendimiento esos modelos presentan ciertos problemas básicamente porque la resolución del modelo implica la invertibilidad de esa matriz de covarianzas y eso bueno pues puede producir problemas de condicionado en problemas de condicionado en esa matriz y en la y falta de robustez en la solución lo cual indica o lo cual provoca que frente a pequeñas variaciones en los términos de esa matriz pues haya variaciones muy grandes en la solución que obtenemos es una matriz que es muy sensible al número de activos que se incorporan digamos al número de series que contemplamos en base tomando como referencia el número de muestras por serie en este caso tenemos muchas criptomonedas entonces resulta complejo manejar esta matriz de covarianzas porque el número de criptomonedas es muy elevado y el número de muestras en este caso muestras diarias pues es bajo lo cual pues sí que da un problema de condicionado este problema nosotros ¿cómo lo vamos a resolver? reduciendo la dimensionalidad de esta matriz ¿y cómo vamos a reducir la dimensionalidad de esta matriz? pues reduciendo de una forma bastante sencilla digamos reducimos el número de activos con lo cual vamos a hacer que esta matriz sea más pequeña y sea más manejable y de esa forma teniendo en cuenta el número de muestras que tenemos por cada criptoactivo pues vamos a hacer que el algoritmo de optimización de carteras funcione de una forma más estable y que converja realmente en una solución cuando hablamos de carteras y de realmente tenemos que hablar también de lo que y de toma de decisión del inversor pues de lo que es la función de utilidad que al final lo que hace es combinar en la toma de decisión del inversor las variables fundamentales que son rendimiento y volatilidad y eso conforma una función de utilidad para ese inversor en función de su de la estrategia que quiera seguir o de su querencia que tenga hacia activos de mayor o menor riesgo le va a hacer elegir posicionarse dentro de esa cartera en un lugar o en otro el modelo como hemos dicho bueno el modelo que nosotros empleamos es el modelo clásico de la cartera de Markowitz se minimiza una función de riesgo y está condicionado pues a una serie de elementos como puede ser los pesos que tienen las propias criptomonedas digamos que estos son las restricciones en la elección de la cartera y hay una estimación de parámetros básicamente la estimación que efectúa el propio modelo es asignar un peso a cada uno de los criptoactivos que van a formar parte de esa cartera nosotros vamos a limitar los pesos máximos y mínimos para que la cardinalidad de la cartera no sea muy muy grande sino limitar el tamaño de la propia cartera todo en base a unos objetivos del inversor esos objetivos los marca pues el rendimiento mínimo y los marca también sus estrategias basadas en su aversión al riesgo o al propio rendimiento lo vamos a comparar con otros modelos modelos que pertenecen también a la familia de carteras de riesgo que también afrontan ese problema en esa matriz de covarianzas de distintas maneras modelo paridad en riesgo modelo paridad en riesgo jerárquico bueno son modelos que vamos a emplear como referencia para comparar nuestra solución llegamos aquí a la parte de metodología donde básicamente los métodos que tenemos o herramientas que tenemos tenemos por un lado tenemos o hemos venido hablando aquí en esta parte del experimento de los modelos de optimización de carteras y la metodología que nosotros planteamos es que vamos a utilizar el clustering como un elemento fundamental en una etapa previa a los modelos de optimización de cartera con el fin de disminuir el tamaño o la complejidad del mercado como hemos hablado al principio el objetivo 4 se refería a complejidad y aquí entendemos ya a lo que se refiere la complejidad es hacer el mercado más pequeño y más ajustado digamos a las estrategias del propio inversor si vamos desglosando cada una de las etapas pues hay una preselección de criptomonedas como en cualquier proyecto de ciencia de datos en este caso vamos a trabajar sobre todo las criptomonedas pero vamos a llegar a tres tamaños de mercado porque queremos saber cómo funcionan esos modelos frente a diferentes tamaños de mercado en este caso hemos elegido tres tamaños y segmentación del mercado es donde aplicamos el clustering aplicamos el clustering para hacer particionados y vamos a analizar algorítmicamente cada uno de esos particionados y en función de las estrategias que fije el inversor determinamos cuatro estrategias vamos a elegir unas vamos a elegir unos clúster frente a otros digamos que el clustering nos produce pues en este caso hablamos de 50 particiones cada partición está formado por K clusters y tenemos que elegir uno que es el que va a conformar nuestro espacio sobre el que va a funcionar la cartera de optimización y cómo vamos a elegir ese cluster vamos a elegir aplicando cualquiera de las estrategias que hemos determinado aquí pues una estrategia es elegir el cluster que tiene el SAP ratio superior y otras estrategias simplemente miran el propio centroide ven donde está situado ese centroide en términos de riesgo y en función de donde esté pues lo elige o no lo elige porque si el inversor es como decimos aquí es adverso al riesgo evidentemente va a coger un centroide más escorado a la parte izquierda de la distribución si es neutral se va a quedar en la parte central en la distribución de las criptomonedas en términos de riesgo y si no le da miedo el mercado pues se va a ir hacia criptomonedas en la parte más derecha de la distribución la toma de posición en el mercado la hace el propio algoritmo de optimización de carteras en este caso nosotros mejoramos el algoritmo de media varianza porque es a ese algoritmo al que le vamos a poner una etapa previa de clustering y vamos a medir la calidad en la salida en base a distintos ratios del mundo de la cultura financiera de carteras que nos va a permitir medir esa calidad en términos de rentabilidad riesgo caídas y bueno diferentes estadísticas descriptivas vamos a hablar del concepto de random investing path este concepto se refiere a que vamos a modelizar el comportamiento de un inversor que entra y sale de manera aleatoria en el mercado y se posiciona en las carteras que nosotros generamos para las distintas estrategias de inversión y va a entrar y salir del mercado vamos a definir 1500 itinerarios en este caso y al final vamos a obtener una distribución para esos 1500 itinerarios para cada una de las estrategias y vamos a ver qué resultado dan resultados bueno aquí como hemos dicho hemos considerado tres tamaños de mercado este es el rendimiento acumulado vemos cómo nuestro modelo cuando consideramos un mercado grande el mercado de 534 criptomonedas al final del periodo de inversión quedan situadas nuestras estrategias aquí en las curvas de color naranja y verde se refieren a dos estrategias particulares una estrategia la estrategia naranja es la estrategia en la que elegimos un centroide situado en la parte media en términos de distribución de riesgo y la estrategia verde es la que se refiere a elegir la estrategia en la que elegimos el plástico con el SAR de tío más elevado sin embargo bueno cuando el tamaño de criptomoneda el tamaño del mercado es inferior lo que vemos es que sobre todo cuando el tamaño es más pequeño vemos que nos resulta mucho más difícil batir digamos a los modelos convencionales seguimos quedando por encima al final de la ventana del experimento pero durante buena parte digamos del experimento los modelos convencionales hablamos de modelos convencionales porque no tienen esa etapa previa de clustering que es la que nosotros empleamos como elemento de filtrado pues cuando el mercado es más pequeño pues vemos que se defienden se defienden muy bien sin embargo a medida que el mercado se hace más grande vemos como nuestros modelos mucho antes empiezan a batir ya a los modelos más convencionales o sea de esta forma lo que nosotros vemos es que sí que es significativo ese tamaño del mercado y que si queremos que los modelos de optimización de carteras funcionen bien sobre los tamaños más grandes como es este caso sí que nos ayudan esa etapa previa de clustering cuando vamos a trabajar sobre un mercado pequeño pues los modelos convencionales nos pueden funcionar esto lo cuantificamos a partir de distintos ratios de calidad financiera en términos de indicadores de rendimiento puros y duros rendimientos acumulados o rendimientos anualizados nuestras estrategias sí que son son buenas independientemente de los tamaños de mercado sin embargo cuando valoramos por ejemplo ratios de caída digamos que hay una mayor volatilidad en nuestros modelos en lo que son los indicadores puros de riesgo aquí es MDD se refiere al maximum drawdown el VAR o el VAR condicionado pues frente a estos ratios clave del mundo financiero pues nuestros modelos solo empiezan a ser mejores a medida que el tamaño del mercado se hace más grande sin embargo si consideramos una combinación de lo que son ambos por un lado el riesgo y por otro rendimiento acumulado nuestros modelos se defienden bastante bien independientemente también del tamaño del mercado como hemos dicho hemos planteado también hemos introducido lo que es el Random Investing Path itinerarios de inversión aleatorio que nos han permitido simular hacer una simulación de Monte Carlo para un inversor que de manera aleatoria entra y sale en el mercado y se posiciona en cualquiera de nuestras carteras para cada una de las estrategias y bueno se confirman los mismos resultados que hemos obtenido haciendo una una medida digamos más convencional de la calidad de la solución vemos que la distribución en términos de ratio de SAR para ese inversor que entra y sale de manera aleatoria en términos medios para nuestras estrategias son mejores porque están situadas más a la derecha y el ratio de SAR presenta un valor mayor cuando el tamaño del mercado es superior sin embargo pues como hemos visto antes cuando los tamaños del mercado son más pequeños y empleando este indicador los caminos aleatorios vemos como se sitúan digamos de una forma más escondida aunque siempre siempre mejor situados que el modelo sobre el que van anclados porque nuestra digamos que nuestra mejora se sitúa únicamente con el modelo en media varianza el mean variance y siempre siempre vamos a quedar mejor que el mean variance independientemente del tamaño lo que si vemos es que hay modelos convencionales con los que no hemos empleado las técnicas de filtrado y cuando los tamaños del mercado son pequeños o medianos se sitúan ligeramente por delante del nuestro pero nosotros siempre quedamos por delante del media varianza la conclusión pues hemos demostrado que realmente el clustering particional como herramienta de filtrado en este caso es un filtro el clustering nos quedamos dentro del clustering nos quedamos con el clustering en base al centroide porque lo que analizamos es el centroide qué características tiene ese centroide y alineamos ese centroide con las estrategias de inversión pues empleamos ese clustering como elemento de filtrado y nos ayuda digamos a quedarnos con una porción del mercado vemos que es una metodología escalable porque funciona con cualquier tamaño de mercado no tiene esa problemática que tienen los modelos convencionales que como vemos son sensibles al tamaño del mercado y es adaptable en tiempo real porque digamos que funciona puede funcionar en streaming directamente conectado al mercado conclusiones generales el centroide del caster en este caso y en nuestra investigación es el hilo conductor hablamos de centroide o de prototipo y es lo que empleamos como un elemento descriptivo en la primera parte y como un elemento de decisión en la segunda nos ayuda a visualizar y simplificar y describir el mercado nos permite sistematizar y automatizar tanto la parte descriptiva pero sobre todo la parte de simplificación del mercado y es el centroide nos permite unir digamos el mundo del clustering el mundo de los algoritmos de clustering con el mundo de las carteras de inversión o sea son modelos los dos son modelos de optimización en un caso son modelos de optimización de una función de coste en el caso del algoritmo de clustering como hemos dicho es una función de homogéneidad en el caso de las carteras de inversión es una función de optimización, en este caso una minimización, una minimización de lo que es el riesgo, pero es un algoritmo de optimización de dos funciones de coste y el centroide o el prototipo es el que nos permite unir estas dos cosas. En cuanto a ideas futuro, en cuanto a aplicación, actualizar el marco temporal de los experimentos, ensayar esta misma metodología que es totalmente mapeable o trasladable a lo que son los mercados financieros convencionales, sin más, y podríamos hacer también un tratamiento diferenciado en función de familias concretas de criptoactivos. Como hemos dicho, hay una taxonomía muy grande en tipos de criptoactivos, nos podemos enfocar en uno de ellos. Y ya en aspectos más metodológicos, podemos emplear otras técnicas de clustering que nos den otras formas de representación. Hemos dicho que aquí la gracia, en la primera parte del experimento, es ser capaces de combinar formas de representación que nos den una visión complementaria del mercado. Un aspecto muy importante y muy interesante sería mejorar, digamos, el modelo de optimización de carteras. Ese condicionado que tiene ese modelo, para adaptarlo al mercado real, los mercados reales tienen muchas fricciones, ineficiencias. Cuanto mejor seamos capaces de recoger esas ineficiencias en los modelos, en la parte del condicionado, pues más realistas serán nuestros modelos. Y ahí, evidentemente, hay un camino también que se prende. Y podemos emplear nuevas estrategias de inversión. Bibliografía, bueno, son clásicos del mundo del clustering. El windy day, tanto para el dato simbólico como el clustering, para partes de representación e histogramas de Sir Pino. McQueen, para la parte de Camines. Markowitz, cómo no, pues es el artículo clave de donde arrancó toda la parte de teoría de carteras. Los otros modelos que hemos empleado como referencia, también. Marcos López de Prado es un autor español, es un doctor español que ha investigado mucho en el ámbito de las carteras y ha innovado mucho. Y, bueno, simplemente recoger que esta investigación ha quedado publicada en dos artículos, en la revista Financial Innovation. Y, bueno, pues estamos muy contentos de la acogida que han tenido. Y, bueno, pues ahí los podéis encontrar. Los dos papers incluyen, al final, un link donde se pueden descargar absolutamente todos los datos, todos los scripts que se han desarrollado en R. Todo está desarrollado en R, excepto la parte, digamos, de bajada de datos del mercado, que se ha hecho en Python a partir de las APIs, que las propias páginas web, las páginas web de criptomonedas, las claves, las dos principales que hay, pues hemos bajado esas criptomonedas en Python y luego toda la parte de modelado la hemos hecho en R. Y, bueno, todos los scripts los podéis encontrar al final de cada uno de los dos papers que vienen aquí recogidos. Y esto ha sido un poco mi libro.